Buscando a Julián y Paz. Otra vez, Esperanza Delgado. Wenger para el rebote. Buscaba y vale para el número 4 de Colombia. Lo interesante que pese a su juventud. Caro López. Hace el bloqueo, Wenger. Pasa Caro. Se frena. Abajo. Y de Wenger. Adentro. Vale para Colombia. Vale también para la... Entre Carolina y Jennifer. En la esquina está atenta por si llega la pelota Esperanza Delgado. No le llegó Pener. Arriba el lanzamiento. Muy bien apareció la número 4 de Colombia. Marcando orden Carolina López. Y debe ser el foco defensivo de cualquier rival que enfrente Venezuela. Técnica de Pener. Madri. Señoras y señores. Aquí está. Madri. Señoras y señores. 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 Gracias.